Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal, más detenientes de Trackensan para haceros dos anuncios, ¿vale? El primero de ellos, que luego de esta tarde vamos a hacer directo, ¿vale? En Twitch, por el tema del evento fantasma, lo digo para que lo sepáis, que vamos a estar por ahí. Me imagino pues que empezaré temprano sobre las 4 porque quiero quitarmelo en la medida de lo posible, rápido, de en medio. Lo que es la parte esta del evento tiene un huevo de progreso, o sea que va a ser un dolor bastante intenso. Sí que comentaros, pues eso, que dentro de lo que son las recompensas que va a tener el evento este, básicamente vamos a tener temas de esencias y todo eso. Vamos a tener luego después aparte esto que interesa muchísimo, que es el Atundo Festival Fantasmal. Y luego después a partir de ahí vamos a intentar completar todo lo que podamos. Como cosas interesantes de aquí, realmente es la joya esta, ¿vale? La joya del corazón congelado, que básicamente si te golpean al estar congelado recuperas un 10% de los puntos de vida máximo. Y luego después hay por aquí bolsitas de estas de gemas trapezoidales y la runa de la revalorización, que bueno, que a día de hoy creo que tiene un poquito menos de interés. Pero el caso es que hay que conseguirlo. Esto es principalmente lo que es el evento, digamos a nivel de recompensas y todo eso. Luego después ya tiene tréboles, tiene creceritas, lo habitual, ¿vale? Y drakens y cosas. Pero ya te digo, o sea, lo principal es esto. A mí, ya te digo, es sobre todo el cofre este de la joya, ¿vale? Lo que más me interesa, los cofres estos. No por nada en especial, sino porque hay joyas bastante interesantes aquí. Y bueno, ya sabéis, van por probabilidad. Así que a ver qué es lo que nos cae. Pero es lo interesante realmente de esto. El resto de cosas pues están bien. ¿Qué más hay así dentro de esto? Bueno, pues evidentemente el tema de la mascota esta, el pequeño irusan. Cuando sepáis lo que hace el pequeño irusan, lo mismo os da por haceros el araquiri. Coger un puñal y clavaros directamente así en el pecho y retorcerlo. Porque básicamente la mascota esta, todo su poder, es lanzar bolas de pelo. Ya está. Han hecho una mascota, ¿qué hace? Y suelta una bola de pelo. Y luego después puede hacer y lanzar una bola fantasmal si estás en un mapa fantasmal. Por Dios, qué puta mierda de mascota. Pero bueno, el caso es que es mono y dicen que es muy cookie. Y que bueno, pues eso, que después de un puaj, te puedes soltar una mierda de esas. Yo que sé, espectacular. De verdad que de vez en cuando habría que hacérselo mirar a los creadores. Bueno, dentro de todo esto, ¿vale? De todo lo que han hecho, etcétera, etcétera. Ya os digo, como recompensas posibles aparte, podemos conseguir más cofres de joyas. La mascota esta. Y luego después, bueno, pues cosas que son un poquito menos interesantes. Como lo del boseo sombrío y el caballo de las sombras. Más que nada porque el caballo de las sombras ya lo tengo. Lo del boseo creo que no. Pero que es que me dan igual los emotes. No es algo que me llame especialmente la atención. Eh, como parte final del vídeo, lo que vamos a hacer va a ser meter los dos códigos que han sacado con el tema del evento. Para que lo sepáis. Eh, básicamente, el primero de ellos los tengo aquí apuntados. Porque es que si no, se me va. Spooktober. Spook. Tober. 2K. 21, ¿vale? Spooktober. 2K. 21, ¿vale? Este código, básicamente, lo que nos va a dar son 5 remedios de Sofía. Eh, 3 pases al castillo. Y 3 botes de mierda negra. Petróleo. Eh, y luego después el Wendigon. Wendigon. Que esto nos da 100 de alma sombría de esa y 60 de cosa roja. Que no sé cómo se llama, ¿vale? Como veis esto. Bueno, pues, negro azabache. Bueno, petróleo, ¿vale? Para que te lo eches así por el cuerpo, por si te quieres pintar de negro. Y esto, que no me acuerdo. La fuerza vital, ¿vale? Lo de Goku. Es lo que nos dan. Bueno, pues 60 Gokus nos han dado. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Ya os digo, vídeo anuncio. Vídeo muy cortito. Ahora voy a grabar, aparte, alguna cosita. Porque el vídeo, el último que hice de Drakenshan fue muy corto también. Fueron 9 minutos y pico. Y este es simplemente un pequeño vídeo anuncio. Así que, nada, lo he dicho. Esta tarde nos vemos. Y ahora voy a ver si grabo algo. Chao, chao. Chao.